Carlos, antes comentaste que tenías, bueno, cuando os estabas enseñando los productos que ofrecíais en la página web, uno de ellos era Red TripTow. Sí. ¿Me lo puedes explicar un poquito? Suena un poco raro. Es muy fácil, es una última idea que tuvimos en TripTow, precisamente hablando con un hotel de por aquí cerca, que es amigo nuestro, personal, el cual, bueno, pues me decía que si yo hacía guías de turismo, que porque no se las realizaba para su casa. Para su hotel y así él se lo podría dar a sus clientes. Entonces así él ganaría dos cosas, ganaba tiempo, porque cada vez que le pregunta a sus clientes cómo ir a un sitio, cómo llegar, dónde comer, pues él a veces no dispone de ese tiempo y le resulta difícil al final cómo explicar, a lo mejor cómo llegar o algunos trucos del viaje. Y por otra parte, también le supone dar un valor añadido a su cliente. ¿Pero va dirigido tanto a hoteles rurales como urbanos como a casas rurales? Cualquier tipo de alojamiento, claro. Cualquier tipo de alojamiento que quiera dar a su cliente este valor añadido, esta guía, para que luego hagan excursiones desde su casa. Entonces se personaliza buscando esto, o sea, para que este cliente final tenga la información de cómo llegar desde su hotel hasta la excursión determinada, un punto determinado de la excursión, cuánto tiempo va a tardar, cuántos kilómetros, personalizarlo como quiere el hotel en cuestión, un poco pues hablar de sus instalaciones y demás. Y bueno, la verdad es que estamos contentos, está funcionando fenomenal. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por presentarnos tu negocio. Muchas gracias a ti. Que tengas mucha suerte en la andadura. Muchas gracias, sí. Por ahora estamos contentos. Perfecto, pues ya nos veremos por internet. Venga, nos vemos en internet. Vale, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.